Estamos en este momento en la laguna del cacique de Cacota, estamos toda la familia después de mucho de estar subiendo pero aquí ya estamos todos, vamos a mostrarle a todos los que estamos aquí Dos horas de camino arduo Yo quiero hacer una aclaración, dos horas de camino a pie hoy pero iniciamos el recorrido desde el día de anoche y llegamos por fin a Cacota a las 3 de la mañana Por la guía, gracias a Liliana, casi llegamos hasta Bucaramanga Será inolvidable esa canción Inolvidable, por eso si la dejamos para el video La próxima vez venimos sin guía Así es la mano de la tonta El paseo era ir hasta Bucaramanga